¡Increíble! ¿Qué te gustó este año? ¡No! ¡El año pasado! ¡El año pasado! ¡No! ¡Increíble, mano! ¿No son más mis amigos que podés estar preguntando? Es peor que para mí. ¡No! ¿No? ¿Con quién fueron? ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡No es cuadro vos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No, no, no! Te dejo de seguir ahora. ¿No te acordás que le ganamos 1 a 0 en la hora? ¡Ahí jugaste! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Entre tiempo! ¡Ahí entró un flaco Naribón! ¡Es verdad!